Y el ombligo, preguntaba a la desdentada Ticiclo, mirando hacia todos lados. El rito imponía enterrarlo junto al hogar, bajo la piedra del metate, trámite indispensable para que la niña recién nacida se quedara siempre en casa. Ligada a las labores domésticas, algo sencillo en una vivienda azteca corriente, donde el suelo era de tierra, pero no en el suntuoso palacio de Moctezuma y Huicamina. Nadie escuchaba los rezongos de la vieja comadrona. El rey había llegado, se abrió paso entre cientos de concubinas curiosas y asomaba atrás la espesa cortina, bordada de plumas, donde lo esperaba la amada Chichimecasi Watzin y su hija, Atotostle. Según la historia oficial, ninguna mujer ocupó el trono de Tenochtitlán. Sin embargo, es muy posible que a la muerte de Moctezuma el viejo, le sucediera a su hija, Atotostle II. Guerrero, pensador, economista, estadista, sacerdote y reformador religioso. El hombre que cambió para siempre el destino de los mexicas, no fue rey pese a la noble cuna, de allí su nombre que significa el desposeído. De todas formas, Tlacaelel se arregló para ser el personaje más influyente y poderoso de la historia azteca. Durante 50 años, Tlacaelel fue consejero de tres Tlatoanis, Iscoato, Moctezuma y Huicamina y Axayacato. El creador de la Eshkan Tlactoloyan, también ideó una reforma completa de la sociedad y fue el autor intelectual de la visión mística génico-guerrera del pueblo mexica. Para lograr estas hazañas, el desposeído mandó a destruir todos los libros históricos, viejos códices propios y de los pueblos vencidos, donde el pueblo mexica parecía débil y pobre y reescribió una historia favorable al nuevo prestigio de Tenochtitlán y su pueblo elegido del sol. Estos cambios favorecerían principalmente a Moctezuma el viejo. El quinto Hueitlatoani Mexica, Moctezuma el huicamina, afianzó el poder absoluto y teocrático e inició una era de esplendor económico y artístico sin precedentes. Durante su reinado y con el solícito Tlacaelel a sus espaldas, no faltó agua preciosa, sangre, para complacer al insaciable Huitzilopochtli, deidad principal. Su consejero había convencido a los sabios de que la sangre humana evitaría la muerte del sol, para lo cual la guerra era indispensable y las conquistas una misión divina. Moctezuma el viejo reinó durante largos 30 años y cuando falleció, no dejó hijos legítimos que heredaran el trono. ¿Cómo se arregló la sucesión? Según nos cuentan, el nieto de Moctezuma I, Aksayakato, subió inmediatamente al poder. Pero, ¿fue realmente así? ¿O el travieso Tlacaelel volvió a reescribir la historia? Atotostli, o Huitzilopochtli, es casi una desconocida. No existen pinturas sobre ella. Y desde luego, su nombre no se registra en el catálogo de los reyes. Consta así que era hija, para algunos autores la preferida, de Moctezuma el viejo, que fue casada con Tezosomo y fue madre de tres emperadores, Aksayakato, Tizok y Ahuisok. Hasta aquí la versión de los autores primitivos. Sin embargo, no son pocas las fuentes que la señalan como la sucesora del padre y reina de Tenochtitlan. En los anales de Tula y en las memorias registradas del fraile franciscano Motolinía, se menciona que esta mujer actuó como regente durante al menos seis años, después de Moctezuma I y antes de su hijo Aksayakato. Relación de la genealogía, por su parte, va más allá. Incluso afirma que Atotoxli II gobernó por más de treinta años. También Alvarado Tezosomo y López de Gómana, entre otros, la confirman como reina. Y este último, con una referencia muy reveladora. A Moctezuma le sucedió en el reino una hija suya llamada Atotoxli, que no había heredero más cercano, la cual casó con un pariente llamado Tezosmocli, hijo de Skowatli, y parió de él muchos hijos, de los cuales fueron reyes de México tres, uno tras otro como habían sido los hijos de Acamapish. Aksayakato fue rey después de su madre y dejó hijo que llamó Moctezuma por amor de su abuelo. Aceptaron aquellos temerarios guerreros aztecas a una mujer como su soberana y comandante en jefe. Es difícil asegurar. La guerra era un asunto exclusivamente masculino entre los mexicas y éstos se encontraban en su periodo de conquistas y engrandecimiento. Luego, la sociedad toda enaltecía el valor de lo masculino desde las bases hasta la cúspide de los grupos dominantes de fuerte tendencia militarista. Lo indudable es que hubo una ruptura en el patrón de sucesión normal y Atotoste II surge una y otra vez como reina legítima. Si realmente fue así, es muy probable que alguien pasara por grandes afuros estirando la muerte de Moctezuma el viejo y adelantando la asunción del nieto para oscurecer el papel político de esta soberana. Un poco más de medio siglo después y luego de que Hernán Cortés conquistara a sangre y fuego México-Tenochtitlán, otra mujer, Tequishpoiskasoshitsin, más conocida como Isabel Moctezuma, la última princesa mexicana, proclamó y defendió el reinado de Atotoste II. Claro, ella también había sido jade precioso, pluma de quetzal, para su padre, Moctezuma. ¡Gracias!